Saluda, ya. Ya. A la derecha, ya. A la derecha, ya. A la derecha, con el gol. Ya. Firminense. A continuación, cantaremos las notas de nuestro himno nacional mexicano, acompañado por la banda de guerra de la Escuela Secretaria Técnica. A la derecha, ya. Ya. Jesús, Señor, la tierra, al sonor y el pecado. Tu patria, tu sienes, mi vida, que la paz, el alcalde, el divino, que en el cielo, tu eterno destino, por el derecho de Dios, el Espíritu. Tu patria, tu sienes, mi vida, que la paz, el alcalde, el divino, que la paz, el alcalde, el divino, que la paz, el alcalde, el divino, y de pie, en su centro, la tierra, al sonor y el pecado. De pie, en su centro, la tierra, al sonor y el pecado.